Se desbordaron las acequias Chimbimal y La Pachita. También esto ocasionó que se inundaran los barrios Palmitas y Jorge Eliezer Gaitán. El barrio Las Palmitas queda atrás del coliseo de ferias de este municipio y en un video se ve como la comunidad tuvo que romper las paredes de este coliseo para que el agua fluyera y sus casas no se inundaran. Hasta el momento no se conoce cuántas personas resultaron afectadas en esta emergencia.